Hola, mi nombre es José David Castillo Puello, te doy la más cordial bienvenida a la solución perfecta para erradicar la delincuencia que nos está batiendo en nuestro país y el mundo, sobre los robos de pasolas, motores y vehículos. Te enseñaremos cómo evitar que te roben tu vehículo y en caso de robo aprenderás cómo recuperarlo. Esto consiste en un dispositivo que le permitirá tener información en tiempo real de su pertenencia, lugar en donde se encuentra su vehículo, velocidad a la que viaja y ubicación GPS por Google Maps. Solo tendrás que realizar una llamada a su dispositivo y recibirás un mensaje de texto con toda la información y enlace para rastrear dónde se encuentra el delincuente. A continuación le vamos a mostrar un video de cómo nosotros recuperamos nuestro vehículo que nos están robando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí nuestras instrucciones. Se despide José David Castillo Cuello. Síguenos en nuestras redes sociales que ves en pantalla. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video